Como dijo el gran filósofo reggaetonero Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Y como diría un amigo mío en Córdoba, Veracruz, lo que pacho, pacho. ¿Qué pacho? Pues en estos años lo que pasó es que aparecieron los teléfonos inteligentes y que se ha desplazado muchísimo a la televisión. Aunque el 49% de los mexicanos siguen recurriendo a la televisión para informarse, sí encontramos que sustancialmente lo hacen los que no han querido evolucionar, los que no han querido avanzar, los que se quieren seguir manteniendo como idiotas en un confort muy estúpido y bueno, pues ahí están a toda madre. ¿Quiénes más? Los que no tienen opciones a Internet, los que no tienen opciones a tener este señal todo el tiempo de sus smartphones. Entonces, ¿quiénes son ellos? El mundo rural. Las ciudades por eso son fundamentales para el triunfo Andrés Manuel López Obrador, porque la gente evidentemente ya no está viendo los canales nacionales, si quiere ver TV, ve Netflix y si quiere informarse, va a las redes sociales o va al Internet para ver qué está pasando. Evidentemente, esto está preocupando muchísimo no solamente al PRI, sino también al Panrede, porque ellos también estaban basándose en todas esas idioteses que la televisión manejaba y que los periódicos y chayoteados y las radiodifusoras chayoteadas, pues se la han pasado machacando. En la Ciudad de México es muy normal, sigue siendo fuerte el asunto de la radio, pero ya está por debajo de las redes sociales la información que la gente obtiene a través de la radio. O sea, primero es televisión, después es redes sociales o Internet y después está la radio. Ahora, en la radio me ha tocado escuchar personajes que se la pasan odiando todo el tiempo Obrador. Cuando un discurso es reiterativo, 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 en odio, en odio, en odio y en denostación, pierde sentido. Así que todos estos conductores de radio, pues están acabados, porque ya nadie les está creyendo. La gente que estaba escuchándolos y que se enardecía, como en 2006, que aventaban el carro a los manifestantes y decían, pónganse a trabajar, todas esas personas ya están bajo el efecto de otra información y se están dando cuenta que lo que contaba la televisión y lo que contaba la radio era pura mentira. Así que este es un saludo a toda la gente que está en la radio chayoteada de este país para decirles, ay cabrones, ya se les acabó el reinado. Y a ustedes, los de las televisión sotas esas de TV Azteca y Televisa, se acabó. Pero, en particular, yo quiero decirles que duele mucho que la radio mexicana esté tan baja, que sea tan vasca, que sea tan asquerosa. Porque la radio siempre fue el gran aliado del pueblo de México. Y hoy día, la radio es uno de los principales enemigos de la democracia, de la libertad de expresión y del pueblo. Así que desde el hijo del rayo, lo que pacho, pacho.